A ver, al menos con los números del día de ayer, cuatro partidos con posibilidades, con fuerza, el PRI está obteniendo, tomando solo los datos del PREC, seguramente se van a ajustar a la alza todos porque no se tienen 100% de las actas computadas, pero tomando solo los datos del PREC, el PRI tiene el orden de 2.400.000 votos, Morena tiene casi 2 millones de votos, el PRD tiene del orden de 1.200.000 y el PAN 1.100.000 en números gruesos, es decir, en ese orden está la fortaleza electoral registrada el día de ayer en la jornada. El PAN se cae al cuarto lugar del número de votos en estas tres elecciones de gobernador y me parece que eso nos anuncia el trabajo que tenemos que hacer en los próximos meses. Hay mucho trabajo por hacer sin duda, pero el PRI ve con optimismo el trabajo que resta durante los siguientes 13 meses. Que pueda arrasar nadie, todas las elecciones son muy competidas, lo hemos visto en cada estado en que tenemos competencia, lo vivimos ya sin duda aquí en Colima hace varias elecciones y me parece que también esto debiera llamar a la reflexión de revisar las propias condiciones, la propia normatividad de nuestro sistema político, no solo el electoral. Me parece que la incertidumbre que hemos vivido respecto de cada proceso electoral nos garantiza que hay una democracia en el sentido que se respeta en el sentido de los votos y que no sabemos exactamente qué va a pasar. Siempre tenemos la duda de cuál va a ser el resultado electoral. Ese me parece que es un dato que debiera alentarnos en el sentido de que efectivamente hay democracia y que efectivamente hay la posibilidad de que el ciudadano con su voto decida quién gana. Pero viene la siguiente parte, necesitamos gobiernos estables, necesitamos gobiernos con capacidad de tomar decisiones y que se lleven a la práctica, necesitamos que se consolidan las reformas en las que hemos coincidido muchas fuerzas políticas y necesitamos que el país tenga un horizonte de certidumbre. En ese sentido será el trabajo seguramente del PRI para los próximos meses, así se planteará hacia la siguiente elección y confiando en que los ciudadanos reflexionemos muy bien el sentido de nuestro voto para darle a México el rumbo que necesita. Yo lo que creo es que una vez pasado este proceso tendremos que revisar nuestro sistema político. ¿Cómo es que estamos dando los candados, las garantías a los ciudadanos de que tendremos gobiernos estables, de que tendremos gobiernos en una interacción sana con el Poder Legislativo? Me parece que vale la pena identificar que es en este periodo del presidente Peña Nieto gobernando el PRI en el que más gobernadores han sido sujetos a un proceso penal. Es decir, hay un compromiso real mostrado en hechos de combatir la corrupción y de que sean sometidos a juicio cualquier servidor público, incluidos los gobernadores. Porque si revisáramos tantito más las listas veríamos que también hay muchos funcionarios de esos gobiernos de los estados sujetos a proceso penal. No hay distinguos, la ley se tiene que aplicar y hay que castigar a todos los corruptos y hacer que vayan a la cárcel. Y eso vale para cualquiera. Y yo solamente haría un apunte también. Ha sido la actuación de la PGR, de un gobierno priista, la que ha logrado esas detenciones y la que ha también planteado varias de las denuncias. Para tu planteamiento de aquí de Colima, tenemos denuncias tanto locales como también en la PGR. Yo espero que se sigan los procedimientos y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. Hay que recordar también que deben sujetarse a proceso, que solemos sentenciar antes de que siquiera empiece el juicio. Pero vale la pena que se actúe, vale la pena que se sujeten a proceso y que esperemos los resultados de las sentencias. Lo que yo destaco es que no hay otro gobierno, ni siquiera los dos anteriores de Acción Nacional, que hayan actuado con esta firmeza en contra de los corruptos, así sean gobernadores o exgobernadores. ¿Sabes tu lentitud aquí en Colima de las instancias, específico de la Procuraduría de Justicia? Lo que ocurre es que no conocemos el contenido de las averiguaciones previas, de la integración de las carpetas de investigación. Sabemos que esos procedimientos son reservados, que no podemos conocerlos, para asegurar si estamos listos o no, o si están teniendo un retraso, digamos, decidido así, o si efectivamente les faltan todavía elementos para estar listos. Son datos que no podemos conocer, solamente quienes trabajan en ello lo conocen. Lo que esperamos es que haya una resolución muy pronto que diga si hay elementos para proceder penalmente y que se haga. Me parece que este tema competió también a la PGR. También hay denuncia en la PGR que todos hemos conocido desde hace muchos meses o desde hace años que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. ¿En el PRI no hay ninguna denuncia para iniciar el proceso a la ejecución de la ley de gobernadores? No ha habido ninguna y por supuesto lo que queremos en el PRI, como está, creo que debidamente acreditado, es que se castigue a todos los corruptos. Gracias.